Gabriel González es DJ Gatomix ¡FORMENTA! ¡Eres para mí! Sin tu amor no morí Ni el dolor Mi consencia me cambia ¡Galame una! Aunque si no hay corazón Para mí nada Te pido que me deslaste Si no me basta, regálame los reyes o más Si eso me basta, solo me basta Si me besas en la boca, te es nunca tan grande como el mar En tus labios rojos, ahora después de yo Me tienen como un tonto La magia de tus besos Eh, eh, eh Ey, bla, ponte la gente pesada Rachi mañana no trabajo, mañana no trabajo y mañana no trabajo Hoy me emborracho y mañana me capacito y trabajo en mal Lo que estás, lo que sabes, que, 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 que Yo quiero ver más de la degrada del aire que lo tocan Agua de mi vida Agua de mi vida Una rosa no significa que amo No te pasa que he sufrido porque me he Me apretó una paleta El error me supiste que no eres terno Si te llamo cielo volteas, racionarte con el vaso y la das Vivo en un mundo de mentiras, o marcas dan horas Si te vivías Vivo en un presente, quisiera ganar el tiempo Quiero que suene mi campaña, voy a mi Quiero que suene mi campaña, voy a soltar mi Me hace que no es terno Es tu entretenimiento, sabes al amor Padre alentar Entra tengo y sentía tiene cualquiera Baila tiene, baila tiene, baila tiene Voy a tu vida y llévame el rompido espacio El amor y el amor Y ves corriendo, mirad a quien cañas, no sé En tu cama, madame, alguna vez De su mirada es con las calles frías ¿A dónde es mi marido? De cualquier manera Déjame ya, pues con el tiempo real Ya no entiendes aquí, así te vas Llegaste a mí, ahora estás De lo que siempre haces El miedo eterno al vuelo Ay, ojalá que nunca se apague la luz Que tienen, porque tú te mereces To mujer que nunca viví Dentro de ti Es un huevo en esa vez La que yo imaginé Eres tú, yo El hombre que soñaste soy yo Digo Como tu amigo Me gira adelante Yeah, yeah, yeah En un website Le vi corazón Yo soy San Pedro de Bacabelas Llegué la llave de mi corazón Llegué la llave de mi corazón Mota Me traes lo que fui Eres mía Que ya me olvidaste Solo esperas Que mi buen tuve Sabe bien que jamás Ven a tu Ni para allá voy a ir Saca un pito, hay que ser Aléjate de un sitio Saca un pito, hay que ser Aléjate de un sitio Saca un pito, hay que ser Aléjate de un sitio Saca un pito, hay que ser Todo lo que siento Mío Yo no te prometí, nunca te prometí Soy un castigo, me falta amor Tú me haces falta, sin ti las noches Brazos, ya te besas Todavía fue y todavía no Yo no te prometí, nunca te prometí, nunca te prometí No te prometí, nunca te prometí, nunca te prometí Buen día No te prometí, nunca te prometí, nunca te prometí, nunca te prometí No te prometí, nunca te prometí No te prometí, no te prometí, nunca 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 te promet Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá Esos parecen, esos parecen Somos el toro adivinarte Como mi amor